hola quiero mostrarte cómo instalar dos sistemas operativos en un solo equipo o lo que es lo mismo dual boot el dual boot puede utilizarse para windows y windows o windows y linux también para otros sistemas operativos en este vídeo instalaremos windows 10 y windows 11 y cuál es el propósito de tener instalado dos sistemas operativos en un computador o laptop pues hay muchas razones las principales pueden ser para probar un sistema operativo muy nuevo como es el caso de windows 11 así que antes de emigrar definitivamente a él podemos probarlo sin dejar de utilizar la versión anterior de windows otra razón puede ser por problemas de incompatibilidad de software o hardware ya que por ejemplo un programa o parte de hardware puede funcionar en un sistema operativo y en otro no muy bien comencemos en nuestro navegador preferido tecleamos windows 10 y elegimos la página oficial de microsoft no lo descargues de otro sitio igual te dejaré debajo de este vídeo los enlaces directos tanto de windows 10 como windows 11 hacemos clic donde dice descargar ahora la herramienta media creation tool y eliges la ubicación de descarga en mi caso se descargará directamente en el escritorio una vez que se haya descargado hacemos doble clic para ejecutar la herramienta aceptamos los términos de licencia luego marcamos la opción crear medios de instalación y luego clic en siguiente desmarcamos estas opciones elegimos el idioma y luego clic en siguiente en esta nueva ventana marcamos la opción archivo ISO y luego siguiente lo identificamos como windows 10 y guardamos dependiendo de la velocidad de descarga de internet que tengas este procedimiento puede ser rápido o demorar un poco muy bien ya se descargó y la vemos aquí en el escritorio ahora haremos lo mismo con la imagen de windows 11 al igual que en windows 10 nos aseguramos que sea la página oficial de microsoft bajamos un poco y seleccionamos windows 11 multi edición elegimos el idioma la arquitectura de 64 bits y por último hacemos clic en guardar para iniciar con la descarga finalizada la descarga ahora vamos a descargar un programa llamado vento y que para mí es el mejor en su tipo con él vamos a preparar el pendrive o con memoria usb para que pueda botear y en ella vamos a copiar las isos de windows 10 y windows 11 abrimos nuestro navegador y escribimos vento y también te dejaré el enlace debajo de este vídeo entramos a la página oficial y clickeamos en downloads aquí elegimos la versión para windows windows y en esta nueva página también elegimos la versión de windows en formato zip bueno ya tenemos las imágenes de windows 10 windows 11 y vento y el programa vento y está comprimido en formato zip por lo tanto necesitarás winzip winrar 7zip o cualquier otro programa de compresión para poder abrirlo te dejaré debajo de este vídeo el enlace de winrar por si no lo tienes abrimos el archivo y lo vamos a extraer también en el escritorio ya puedes insertar tu pendrive en el equipo y ahora vamos a ejecutar el archivo llamado vento y tu disc o vento y dos disc se abrirá el programa y aquí ya te debe aparecer el pendrive en este caso el equipo tiene insertado un pendrive de 16 gigas es importante aclarar que si quieres tener ambos sistemas operativos windows 10 y 11 tu pendrive debe ser mayor a 8 gigas si por alguna razón no posees un pendrive de esa capacidad puedes ir copiando los sistemas operativos en tu pendrive de uno en uno por ejemplo primero copias windows 10 en el pendrive y lo instalas y luego cuando vayas a instalar windows 11 borras windows 10 del pendrive y copias windows 11 para luego instalarlo hacemos clic en install y nos hace una advertencia todo el contenido del pendrive va a ser eliminado así que si tienes algo importante dentro de él te sugiero que lo copias en otro pendrive o en un disco duro te hace una segunda advertencia y luego le das clic en sí cuando te aparezca mensaje de congratulations ya estará listo tu pendrive y lo puedes ver en el administrador de archivos con el nombre de vento y ahora lo más sencillo y maravilloso vento y solo debes copiar y pegar o arrastrar los archivos ISO al pendrive y esperar que se copien este procedimiento puede tardar un poco todo depende de tu pendrive y el puerto usb de tu equipo bien ahora pagamos o reiniciamos el equipo e ingresamos al vivos dependiendo de tu equipo puedes ingresar a este apartado presionando la tecla suprimir escape f1 f8 o cualquier otra seguramente ya sabes cuál es al ingresar al vivos buscamos las opciones de boot y esto se hace con el propósito de iniciar el equipo a través del pendrive y no del disco duro así que debes colocar como primera opción tu pendrive en este caso yo elijo wifi kingston data traveler en primera opción y segunda opción kingston data traveler ambas son el mismo pendrive y tercera y cuarta opción queda el disco duro del equipo en donde serán instalados los sistemas operativos ahora es muy importante buscar la opción de guardar y salir o save and exit confirmamos que deseamos guardar y salir y vamos muy bien ya vento inició y nos muestra ambos sistemas operativos elegimos cualquiera de los dos sin embargo voy a elegir windows 10 primero y comenzamos con la instalación elegimos idioma formato de hora y moneda y teclado luego instalar ahora si tienes la clave de windows 10 la colocas de lo contrario eliges no tengo una clave de producto ahora seleccionamos la versión de windows 10 pro preferiblemente aceptas los términos de licencia y aquí eliges la opción personalizada aquí algo muy importante en este vídeo te mostraré cómo instalar windows 10 y windows 11 en un equipo o disco duro pero todo el contenido será eliminado así que si tienes algo importante en él te recomiendo que antes de avanzar coges la información en otro disco duro pendrive o partición sin embargo si dominas el tema de las particiones puedes crear una partición extra y dejar tu windows actual e instalar el segundo sistema operativo en tu disco duro en este vídeo voy a utilizar la totalidad del disco duro y se va a instalar windows 10 y 11 desde cero así que voy a eliminar todas las particiones existentes y dejaré solo espacio sin asignar ya todo lo que había en el disco desapareció el disco está sin particiones voy a crear una nueva partición este disco duro es de estado sólido y posee 240 gigas que en realidad vienen siendo 228 gigas así que voy a crear la primera partición de 100 gigas o 100 mil megas y hago clic en aplicar y luego en aceptar podemos ver que se creó además de la partición de 100 gigas en realidad 97.5 gigas y otra de 100 megas y una de 16 megas no gigas sino megas por lo tanto son muy pequeñas y son creadas por el sistema windows y están reservadas y por último el espacio sin asignar que viene siendo lo que sobró y que utilizaremos más adelante para instalar windows 11 clic en siguiente y comienza la instalación de windows 10 bien una vez copiados los archivos y haberse reiniciado el equipo nos muestra esta pantalla donde elegimos el país la distribución del teclado clic en omitir si no deseas agregar una segunda distribución del teclado no tengo internet continuar con la configuración limitada colocamos un nombre luego una contraseña todas estas configuraciones de privacidad te recomiendo desactivarlas y listo ya instalamos windows 10 ahora apagamos o reiniciamos el equipo e ingresamos nuevamente al bios presionando la respectiva tecla una vez en el bios es posible que tengamos que volver a configurar el pendrive como primera y segunda opción de boteo en mi caso tengo que volver a configurarlo salimos y luego el equipo se reinicia para entrar nuevamente a la interfaz de vento y esta vez elegimos windows 11 y el procedimiento es casi el mismo o más fácil aún pero se nos puede presentar un problema y es que nuestro equipo no pueda ejecutar windows 11 porque no cumple con los requisitos mínimos pero no te preocupes porque te voy a mostrar cómo saltar este obstáculo si por el contrario la instalación logra avanzar significa que no debes hacer nada y puedes omitir el paso que voy a mostrar a continuación muy bien ahora sigue los pasos al pie de la letra presionar las teclas shift más f10 se va a abrir la consola de comandos y allí vas a escribir el comando regedit busca en el registro la siguiente ruta hkey local machine luego system y setup una vez en setup haces clic derecho sobre él y seleccionas nuevo clave y escribes lo siguiente la config respetando las mayúsculas y minúsculas y pulsa enter ahora dentro de la carpeta que creamos vamos a hacer clic derecho sobre esta área y clic en nuevo y luego clic en valor de word 32 bits escribimos el siguiente nombre bypass tpm check se hace para va y pasear o saltar la restricción del tpm que exige microsoft ahora crearemos otro valor con el mismo procedimiento clic en nuevo y luego clic en valor de de word 32 bits bypass ram check es para saltar el requisito mínimo de memoria ram creamos un tercer valor y lo llamamos bypass secure boot check se hace para saltar la restricción del secure boot o arranque seguro que exige microsoft y el último valor a crear le pondremos el siguiente nombre bypass cpu check para saltar el requisito mínimo del procesador ahora debemos modificar algo en cada uno de los valores que hemos creado hacemos doble clic en el primero y sustituimos información del valor de 0 por 1 y damos clic en aceptar y repetimos el mismo procedimiento con los demás valores aquí me acabo de dar cuenta que este valor está mal escrito le falta una letra así que vamos a crear otro de forma correcta y eliminamos el que está mal escrito bien ahora cerramos cerramos y regresamos siguiente aceptamos los términos de licencia siguiente ahora buscamos el espacio sin asignar que me sobró cuando creamos la partición de 100 gigas para windows 10 la seleccionamos y damos clic en siguiente ya vemos cómo aparecen las dos versiones de windows para continuar con la instalación hacemos clic en windows 11 el pc va a reiniciar confirmamos el país la distribución del teclado omitir no tengo internet ingresamos un nombre contraseña si lo deseas y aquí vamos a desmarcar todas las opciones privacidad que lo que hace es ralentizar el equipo y no son necesarias listo ya se instaló windows 11 y ahora reiniciamos el equipo ahora cada vez que encienda tu equipo tendrás la opción de elegir entre windows 10 o windows 11 muchas gracias por tu atención y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego